Sí, bueno, al final el partido del Alcorcón lo tenemos que afrontar con mucha ilusión, con mucha ambición, pero también con un gran respeto hacia el rival porque, bueno, está haciendo una gran temporada y así lo demuestra la clasificación. Es el equipo también menos goleado de la categoría, por lo tanto debemos hacer muchas cosas bien para poder llevarnos los tres puntos. Y bueno, creo que tiene un par de alicientes importantes este partido. El primero que es el último partido en el Sadal, el último partido de 2018 y creo que debemos echar el resto para poder llevárnoslo. Y luego que Osasuna no ha sido capaz de ganar el Alcorcón en casa todavía, por lo tanto creo que eso nos debe dar un plus para ir a por la victoria y poder llevárnosla. ¿Es un poquito la sensación de que no tenéis margen de error en casa? ¿Perdón? Si queréis un poco la sensación de que no tenéis margen de error en casa para estar en la parte de arriba de la tabla, porque fuera no es juego, pero vamos, empate, victoria empate, pero que no se puede fallar en casa. Obviamente creo que sumar de tres en tres en casa es importante. Esta semana hemos empatado fuera, tenemos que hacer ese punto bueno en casa ganando. Y bueno, no tenemos esa presión de no tener margen de error porque creo que estamos capacitados para ganar en cualquier campo, pero bueno, sí que es verdad que en casa estamos funcionando muy bien, estamos siendo capaces de ganar muchos partidos y esa es la línea en la que queremos continuar, pero ya te digo, sin ningún tipo de presión añadida. Como ya te he dicho, creo que está haciendo una campaña envidiable, son los segundos clasificados, están en puesto de ascenso directo y eso lo debemos respetar. Hasta el final debemos competir los 90 minutos y bueno, como ya he dicho, creo que tenemos que hacer muchas cosas bien, tanto defensiva como ofensivamente, para poder superarlos. ¿Y el proyecto de jugar en el medio del campo? ¿Cómo te contesta? Bueno, el míster decide en cada momento, en función del partido, en función de las circunstancias, decide quién debe jugar y en qué posición. Yo creo que en ese partido me tocó jugar ahí, me encontré bien, creo que hice lo que el míster me pedía y bueno, al final creo que todos estamos entrenando al 100% para ponérselo difícil y bueno, creo que estamos todos preparados para jugar donde él decida y donde él crea conveniente. ¿Qué os falta para sentarnos más en la tabla arriba? ¿En la tabla de los empleos? Bueno, yo creo que, mira, me voy a ceñir en el partido que tenemos más cerca, que es el del Albacete. Creo que competimos bien durante 90 minutos, creo que hicimos un gran partido. Nos llevamos un punto de un campo complicado, pero bueno, debemos ser autocríticos y debemos ser inconformistas para saber que hay cosas que mejorar, hay cosas que pulir, hay detalles que, bueno, que podemos corregir y bueno, a partir de ahí, pues en este partido si hubiéramos sido capaces de corregir esos ciertos detalles, esos ciertos errores, podríamos haber ganado. Entonces, creo que tenemos que seguir esa línea siendo autocríticos, inconformistas, corrigiendo todo lo que veamos que, bueno, que nos está costando un poco más y yo creo que siguiendo ese camino vamos a ser capaces de ganar muchos partidos y de, bueno, mantenernos donde queremos, que es en la parte alta de la clasificación. Sí, sí, totalmente. Yo creo que debo estar preparado para cumplir en la posición que el míster decida, en la que el míster crea conveniente. Cuando juega de lateral, al final es mi posición, es donde me siento cómodo, pero bueno, de carril se asemeja mucho y de extremos sí que es verdad que hay cosas que varían un poco más, pero bueno, tengo que estar preparado para todo y creo que eso, que en los entrenamientos tengo que tener los cinco sentidos puestos en saber lo que tengo que hacer yo y bueno, también ver a compañeros que a lo mejor desempeñan ese papel en esa posición para ir cogiendo cosas, porque sé que el míster puede confiar en mí también en posiciones un poco más ofensivas y bueno, a partir de ahí eso, mejorar y como tú dices al final la polivalencia, pues creo que es un plus en este deporte. Oye, aunque ahora lo más próximo es el partido de Alcorcón, ¿miráis a la situación que está viviendo el Reus? ¿Por compañerismo no? ¿Por qué no os podéis ir allí? ¿Por qué dentro de dos semanas tendríais que ir allí? Bueno, al final estamos pensando única y exclusivamente en el partido de Alcorcón, no miramos más allá, pero bueno, sí que es cierto que estamos al tanto de la situación del Reus, yo no voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración, pero sí que como jugador que soy me solidarizo con ellos, creo que están pasando momentos duros, momentos difíciles y esperemos que se resuelva lo antes posible con lo mejor para todas las partes y ya está. Obviamente sería señal de que todo se ha solucionado, todo ha quedado en el lugar oportuno y bueno, jugar, competir y obviamente está claro que el Reus tiene que seguir en la Liga y tiene que estar compitiendo con todos. ¡Gracias por ver el video!